Yeah, 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 yeah Rapsus Clay, lágrimas de sangre Vito Morgan, Sarifel, Increíble Zaragoza, Barcelona Pasándolo bien, estando de tranquis Pasándolo bien, estando de tranquis Haciéndolo funky, estando de tranquis Pasándolo bien, aquí con los compis Me siento de tranquis, con este gordo ritmo de funky Viviendo la vida como un punky, tan lejos del junkie Tan cerca del verso, me lazo del ranking El papel, mi lienzo, igual que al comienzo Rapso sin pretensión, para curar las heridas que brotan del corazón A compartir colección de las mieles de mi enjambre Compadre, sigo llorando, lágrimas de sangre Cuando la música entra en mí Me da calambre, me quita las penas y el hambre Me abre, me escaparé Escamparé con los compadres Y plantaré semillas en tu sien siempre A ver qué sale, como hicieron en mí antes Toda esta trupe de gigantes Toma lo que surge de este bosque de cien agres Y último organ, fatavoces y lágrimas de sangre Habla por mi boca, siente por mi piel Quema de mi roca, bebe de mi copa Saciate en mi sed y galopa Y si te equivocas, es tu propio juez Esta vida loca solo se vive una vez Y que suelte Hacer una canción solo por verte Y tener un corazón que se divierte Que se me vierte Y que gracias a la música convierte En parte, este miedo a la muerte en arte Pasándolo bien Estando de tranquis Pasándolo bien Estando de tranquis Haciéndolo funky Estando de tranquis Pasándolo bien Aquí con los compis Esto no es por una nómina Es por no olvidar la disciplina Que invita a mi ánima a jugar esta partida Mira, es un verano de vigilias Sombra y bucambilias No guardo más que amor por la familia Yo no guardo más que todos esos discos Pilares y obeliscos Faros que iluminan mis escritos Y hoy rendimos homenaje a esos momentos Al hacerlo por placer A los estilos y al amor al movimiento Hermanos, no sé si lo voy a petar En el 2018 y no sé usar Instagram Hay que ver con este look tan feo Y sin saber solfeo Yo solo rapeo sin tener un plan Por eso un bombo, una caja, un sample y un bajo Nunca va a significar trabajo Para no pervertir ni matar el embrujo Creo que es un lujo Que lleguemos juntos sin todo baratá Venimos por la cultura a compartir ideas La música nos llena, sirve para romper barreras El entusiasmo nos salpica Y eso sí se multiplica Con las mismas emociones desde años atrás Es hip-hop, yonkis Tú sube la flip Contra la música de plástico que hay por ahí La Mayazi tiene el beat con de Azo Kisti Estos nueva cúbens y siempre cumplen compi La juventud es una luz de luz y risa Y a mí me han visto de fiesta pero no en misa He despertado en la cornisa y había una hilera De pájaros en vela silbando a la brisa Ni una bandera pilata ondea Sobre el amor que el tambor bombea En este rito que junta las almas en torno al fuego Se apaga, sorprende y se prende de nuevo Pasándolo bien Pasándolo bien Estando de tranquis Pasándolo bien Estando de tranquis Haciéndolo funky Estando de tranquis Pasándolo bien Aquí con los compis Siembralo Siembralo Esta party es para ti Chirin en el Chiriwachi Bájate a la cara del mejor de cada casa Está aquí Te lo reinventa por fin El corazón volviendo a latir De ganas de salir De montar un festín de postín De fumarme un jardín De bebernos un río chin chin Un año sin salir de casa sin Bajar a la plaza Tengo el corazón como una pasa Necesito salsa Necesito trajín Los rayos del sol Y el olor del jazmín Necesitas bailar Una noche sin fin Pues en esta fiesta eres el amín Ey guachín Esperen el Chiri de Chin Bajo la calada Caladas a un feeling de wind Copa con el feeling de mí Esta party es para ti Chirin en el Chiriwachi Bajando la calada del mejor de cada casa Está aquí Te lo reinventa por fin El corazón volviendo a latir Yo quiero socializar Merodear con la gente Loco voy con todo sin saber cómo se vuelve En vía ubica ¿Dónde estáis? Que se cuece Hoy se sale un que No me rayes tú Dame más tiempo Que quiero perderlo todo Que la soledad colectiva es el peor dolor Y el poder del paisaje es un anhelo Voy a subirme a una rama por el naranja de cielo Y saltar Desplegar las alas Guantarme en bolas Dormirme con la piel salada Notar la vibra a nivel celular Y saludar otra libélula Volver a morder la manzana Joder quiero ser yo otra vez Hacer lo que me apetece Sin jefes mi juez Durte reconocerte entre placeres que no se le den Hay nuevos mundos que se extienden Como arena y rocas del mares Te espero en el chiri del chill Bajo a la caladar caladas a un feeling de weed Trota con el feeling del beat Esta party es para ti Chirin en el chiri guajín Bajando a la caladar mejor de cada casa está aquí Que lo realimenta por ti Que ganas de salir y apagar la tele Confinado puede que me dé un telele Que parece un experimento del doctor Mengele Hoy vivimos en tiempos crueles Pierdo los papeles Apuro los forros Me fundo los plomos y los ahorros